Hola, queremos enviar un saludo muy especial al Instituto de Artes, agradeciéndoles por permitirnos participar de este gran programa, como lo es Serenata en Casa. Muchísimas gracias a todos ustedes por tenernos en cuenta. Somos de la localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá. Somos Jorge y Yadira. Muchísimas gracias a todos ustedes. Esperamos que lo que hemos grabado sea del agrado de todos ustedes. Muchísimas gracias. Con un poco de amor que tú me dieras, yo me conformaría, yo me conformaría con un poco de ti, amor, amor, que me compreciera. Yo te daría mi vida, mi vida entera. Yo tengo la tristeza y el dolor de estar tan fea. Con un poco de ti seré feliz, con solo un poco. No hay nadie en el mundo más que tú que me interese. Y no hay nadie en el mundo que te quiera más que yo. Yo ya no tengo a nadie más que a ti, en esta vida. Con un poco de amor puedes hacer que yo aún viva. Por eso con un poco de amor que tú me dieras. A cambio de ese poco yo te doy mi vida entera. Con un poco de amor que tú me dieras, yo me confundaría, yo me conformaría. Con un poco de amor que me ofreciera, yo te daría mi vida, mi vida entera. Y yo tengo la tristeza y el dolor de estar tan sola. Con un poco de ti seré feliz, con solo un poco. No hay nadie en el mundo más que tú que me interese. Y no hay nadie en el mundo que te quiera más que yo. Yo ya no tengo a nadie más que a ti, en esta vida. Con un poco de amor puedes hacer que yo aún viva. Por eso con un poco de amor que tú me dieras. A cambio de ese poco yo te doy mi vida entera. Si me mata no me muere, odio de cariño. La carta dirigida a ti, pa' que sepas que un que tal de mi alma que jamás teniste esto dudante a mí. Si por algo me llevara en presa, te estaría adorando desde mi prisión. Y en mi celda escribiría tu nombre con la misma sangre de mi corazón. Si la muerte me la dieras tú, con desprecio de tu corazón. Si la muerte me la da, tus brazos no habría prisión, era más feliz que yo. ¡Ay, chiquitito! Si me embarco pa' alejarme, si eres y por largo tiempo no te vuelvo a ver. Donde quiera que se encuentre, mi alma estará pensando solo en tu querer. Si la muerte me la dieras tú, con desprecio de tu corazón. Si la muerte me la da, tus brazos no habría prisión, era más feliz que yo. Si la muerte me la dieras tú, con desprecio de tu corazón. Si la muerte me la da, tus brazos no habría prisión, era más feliz que yo. ¡Sí, señor! ¿Cómo quieres que te dé mi corazón? Si no me dejas ni verte, ni mucho menos quererte, ni me das tu amor. Y no me dices que no, tampoco que sí. Y me estoy desesperando, pero te sigo esperando. Ya no seas así, como quisiera que me comprendieras y que al fin sintieras lo que llevo por ti. Ya no seas así, y dime que sí. Yo me conformo con ver, seré tus labios, seré en tus brazos, en la intimidad. No te pido más, no te pido más, no te pido más. No te pido más, no te pido más. Pero no renunciaré a tu querer, aunque tenga que arrancarme esta piedra calcinante. Quieras de mi ser, desencadenaste en mí el deseo puras. Que me ocurre por el cuerpo y me quema el pensamiento, como algo infernal. Como quisiera que me comprendieras y que al fin sintieras lo que llevo por ti. Ya no seas así, ya no seas así, y dime que sí. Yo me conformo con ver, estaré tus labios, estaré en tus brazos, en la intimidad. No te pido más, no te pido más. No te pido más, no te pido más. No te pido más, no te pido más.